¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros seguidores. Mucha atención porque el Secretario de Gobierno viene haciendo denuncias sobre presuntas mafias y personas que ya se están lucrando el tema de los puestos de vendedores ambulantes en diferentes puntos de la ciudad. El Secretario, bienvenido. Bueno, ¿cómo se han percatado ustedes de esta situación? Bueno, un corte saludo para toda la comunidad florenciana. Un saludo muy especial para la gente y el equipo de trabajo de 724, de parte de nuestro alcalde, el doctor Marlon Monsalve Ascanio, con el cual queremos hacer grande a Florencia. Ante las denuncias se han presentado por parte de la misma comunidad, ante las diferentes veedurías que han manifestado el robo que se viene desarrollando de los espacios públicos de las zonas verdes, de las zonas deportivas, por parte de personas inescrupulosas que se han enriquecido a costillas de lo público en la ciudad de Florencia. Bueno, aquí en el parque, en el centro de la ciudad, ¿se está presentando esa situación? Sí, y aquí hay una situación donde personas con recursos, con estabilidad laboral, de las zonas deportivas, 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 ...y se van a reducir los puestos, ¿qué se va a hacer? No, aquí se está haciendo un trabajo mancomunado, defendiendo los derechos fundamentales de esa comunidad, aquí no se viene a atropellar, la primer orden, la primera directriz de nuestro alcalde es defenderlos, hay mucha gente víctima, de verdad que necesita el empleo, que de esa manera tienen su sustento diario, no vamos a vulnerar derechos, pero tampoco vamos a permitir unas mafias establecidas, tampoco vamos a permitir la vulneración de derechos colectivos del resto de los ciudadanos florencianos. ¿Hay alguno identificado? Sí, sí, sí hay identificado, pero esperamos que el ente investigador sea la persona que nos profundice sobre el tema para poder salir a los medios de manera contundente. ¿Se van a tomar acciones ya estos días o qué se espera? Sí, vamos ya a comenzar a la socialización, estamos caracterizando, porque la caracterización que se hizo el año pasado, pues ya al día de hoy es inocua, no tiene los fundamentos que se deberían de presentar, así que vamos a rezar la caracterización, a hablar con las comunidades y a concientizarlos y sensibilizarlos, de allí vamos a tomar medidas. Secretario, muchísimas gracias, pues es la denuncia que está realizando el Secretario de Gobierno de la Ciudad de Florencia sobre estas presuntas mafias que ya se están adañando de varios puestos de vendedores ambulantes en la Ciudad de Florencia, Gracias.